Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal Mundo de Tutoriales El día de hoy traemos un video bastante interesante que te va a ayudar a solucionar quizás algún error que te esté ocurriendo en tu dispositivo Y es que si estás en este video es porque se te ha olvidado la contraseña de tu Apple ID y por supuesto no puedes cerrar la sesión Ya que para eso es necesario ingresar la contraseña Cuando olvidas esa seguridad tampoco puedes descargar la aplicación del App Store ya que cuando son aplicaciones nuevas que nunca has descargado con tu cuenta Pues obviamente te pide que ingreses la contraseña para poder descargar esta aplicación por primera vez Y algo que también está claro es que no puedes configurar un nuevo Apple ID Así que el día de hoy te voy a enseñar como puedes cerrar la sesión de tu Apple ID sin necesidad de conocer la contraseña para que puedas configurar uno nuevo El único requisito para que este método funcione es que el buscar mi iPhone debe estar desactivado En esa parte que dice encontrar debe estar así como lo tengo yo por acá desactivado Si lo tienen activado este método no les va a funcionar El programa le daría un error así que si lo tienen activado ni siquiera lo intenten Antes de realizar esta operación asegúrense de que buscar mi iPhone está desactivado para poder cerrar la sesión de su Apple ID Y bien chicos vamos a hacer este video super rápido ya que no tiene muchas complicaciones Para esto vamos a ir a nuestro ordenador y vamos a abrir el explorador que tengamos favorito Vamos a ubicar la página oficial de PassFab que se la voy a estar dejando en la descripción de este video Para poder descargar el software de PassFab Activation Unlocker Este es el software que nos va a permitir cerrar la sesión sin necesidad de conocer la contraseña Con la condición de que tengamos el buscar mi iPhone desactivado Cuando estén en esta página van a poder ver todo lo que puede hacer el software Pueden leerla, pueden explorarla para que vean que también tiene más características Además de permitirle cerrar la sesión Es importante mencionar que este software está disponible tanto para sistema operativo Windows Como también para sistema operativo Mac OS Y lo podemos descargar para cualquier versión de Windows Por ejemplo en este caso estamos utilizando la última versión de Windows 11 Y por supuesto también es compatible También les hago mención de que el software no es gratuito Tiene una versión de prueba y una versión obviamente que es de paga La versión de paga obviamente le da acceso a todas las características del software A todas las funciones de manera ilimitada Mientras que la versión gratuita solamente podremos utilizar algunas funciones de manera limitada Descarguen la versión gratuita si les llega a funcionar Si les llega a gustar el programa pues ya pueden optar por comprar una licencia Y en la descripción de este video les voy a dejar un enlace especial Para que tengan un descuento a la hora de realizar esta compra Para instalar este software simplemente hacemos clic en el botón de descarga Y automáticamente vamos a ver que se nos va a descargar el archivo instalador Una vez descargado le damos clic en la parte que dice abrir el archivo Le damos los permisos de administrador Y nos va a llevar directamente a esta pantalla Donde debemos marcar la parte que dice he leído y acepto el contrato de licencia Luego de haberla marcado le damos en instalar y automáticamente empezaría este proceso Esta es una instalación bastante fácil y sencilla Que no demora mucho tiempo ya que el programa es muy ligero Una vez instalado el programa para poder abrirlo Hacemos clic en la parte que dice iniciar O bien podemos hacer doble clic en el icono que nos ha dejado acá en el escritorio Aquí vemos que ya está abriendo nuestro programa Y vamos a notar que es una interfaz bastante sencilla Se compone básicamente de tres opciones La primera es quitar el bloqueo de activación de iCloud Que ya sería tema para otro video Eliminar el ID de Apple que es lo que vamos a hacer el día de hoy Y apagar el sonido de la cámara Vamos a hacer clic en la segunda opción Aquí como se nos indica debemos conectar el dispositivo A través del cable USB a nuestro ordenador Listo ya tenemos el iPhone conectado por acá Si se fijan tenemos un iPhone 7 Plus Y lo mejor de todo es que no tenemos que poner el dispositivo en modo DFU Tampoco tenemos que desbloquearlo Y tampoco tendríamos que descargar el software Simplemente conectarlo y dejar que este software trabaje en el dispositivo Vamos a marcar esta parte para poder seguir utilizando el software Y les vamos a dar en siguiente Y automáticamente vamos a ver que de una manera bastante rápida Empieza a eliminarse el Apple ID Y nuestro dispositivo procede a reiniciarse Esto es algo que dura alrededor de 20 segundos Como ven ya se ha eliminado con éxito el Apple ID Así que vamos a pasar al dispositivo para configurarlo Y verificarle que realmente ya se haya cerrado la sesión Bien como pueden notar ya nuestro dispositivo acaba de encender Podemos desconectarlo para proceder con las configuraciones típicas Aquí como pueden notar se mantiene el código de desbloqueo Lo que significa que no hemos perdido ninguno de nuestros datos Simplemente vamos a configurar nuestro dispositivo Para iniciar sesión con nuestra cuenta de Apple ID Hacemos clic en la parte que dice continuar Continuar nuevamente En esta parte como pueden notar nos aparece la cuenta que teníamos anteriormente en el dispositivo Pero si se fijan nos aparece este campo Para poder iniciar sesión con nuestra contraseña En este paso es importante que le demos en omitir Porque obviamente no conocemos la contraseña de esa cuenta Le damos en omitir para que nos permita avanzar Omitir una vez más El tiempo en pantalla lo podemos agregar después en configuración Esta parte depende de ustedes si quieren compartir el análisis de su dispositivo Yo le doy en no compartir Lo dejo en oscuro y lo dejo en un tamaño estándar Aquí ya nos da la bienvenida a nuestro iPhone Le damos en empezar Y vamos a ir ahora a las configuraciones Y vamos a ver que aquí está la cuenta de Apple ID Pero ahora si si se fijan vamos a ir a la parte que dice cerrar sesión Y nos va a permitir hacerlo sin necesidad de colocar la contraseña Le damos en cerrar sesión Vamos a cancelar esta configuración de FaceTime Vamos a darle aquí donde dice cerrar sesión Nuevamente cerrar sesión Y ahora si ya se está eliminando los datos de iCloud Y no hemos tenido que poner la contraseña En esta parte aquí suele demorar un poco Así que tengan paciencia Y como pueden notar ya se ha cerrado la sesión de nuestro Apple ID Si entramos vamos a poder configurar uno nuevo Y esto ha sido todo chicos por el día de hoy Espero que el video les haya gustado Que les haya funcionado Que hayan podido resolver este tema Porque sabemos que a todos se nos puede olvidar la contraseña de nuestro Apple ID A veces ponemos un número que ya no tenemos acceso a él para poder recuperar la contraseña Y pues ese método pienso que les va a funcionar bastante Y nada chicos espero que se suscriban al canal Que activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Cualquier duda o comentario que tengan la pueden dejar por acá debajo Que yo con bus se los voy a estar respondiendo También en la descripción de este video van a encontrar el link Para que vayan directamente a la página oficial de PathFab Y puedan descargar el software Que hace posible que podamos cerrar esta sesión Será hasta una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!